Ustedes saben la historia que Jesús nació. Él es Dios, el Dios del mundo. Se puso carne y vino a la tierra para morir para nosotros, por nuestros pecados. Pues el mundo se está cambiando dramáticamente. Hay locura en cada esquina de este mundo. Es obvio que hay gente que ha visto ángeles de Dios, ha muerto y ha visto Jesús en el cielo como los ángeles. Y es cierto que también hay gente que ha estado hasta en el infierno y no ha visto a demonios y Satán. Y regresaron a la tierra para demostrar y digir lo que ellos vieron, tocaron y escucharon. Los espíritus en el mundo espirituales han estado en guerra. Ya va a venir el tiempo cuando la guerra empieza. Gente de estos días ama la plata, le gusta la fama, adoran al diablo. Gente de estos días roba, dice mentira, hacen blasfemias contra el Señor. Gente de estos días son muy oscuros, haciendo cosas secretas, por ejemplo, los Freemasons y el Illuminati. Se está acabando el mundo. Ya no tenemos tiempo. Jesucristo, bueno ya. Abre los ojos, abre los ojos. Mire lo que está pasando en este mundo. Abre los ojos. La gente de los Estados Unidos está enloqueciendo. La bandilla, la droga, el sexo, la plata, los carros, todo eso, las mujeres, todo. El diablo, el demonio, la plata, la fama. Yo dije plata otra vez. Pues eso lo que es. La plata, todo por la plata. Tocateme cuidado estos días. Gente se está enloqueciendo. Hay gente matando a otra gente en las calles en los Estados Unidos. Y la gente se está volviendo diabólicos. Los payasos, los creepy clowns, están haciendo terroristas en los Estados Unidos, asustando a muchos americanos. Florida, Texas, California, Nevada, Nuevo México, Washington, D.C., Nueva York, Chicago y más. Y la gente se está volviendo diabólicos. La gente se está volviendo diabólicos. Mucha gente dice que es un terrorista, así sea terrorista no puede estar en Islam, así si no está en Islam, por ahí es terrorista, si cree en Allah o no, es terrorista por ahí. El tiroteo, en Florida, South Florida, United States of America. Abre los ojos, miren lo que está pasando en este mundo, se está cagando en el mundo frente a los ojos de nosotros. Video de Rockstar 15